En la recta final del Telematutino 11 vamos a conversar con Alejandro Grisanti, el CEO de Ecoanalítica y nos viene a hablar de un foro que tiene un título que combina con o sin reforma, la reforma fiscal, los negocios cambian de forma. Buenos días Alejandro. Buenos días Ramón, buenos días Jacqueline, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Creo que es importante en esta parte del foro, nos reunimos muy buenos economistas, tanto venezolanos en mi caso, como tres dominicanos que son excelentes, Bernardo Fuentes, Majín Díaz y Richard Medina, estuvieron en este foro analizando la prospectiva, cómo va a ser la República Dominicana, la economía de República Dominicana en el 2025. Y ahí un factor importante es cómo introducir la tecnología en la ayuda de la toma de decisiones. Y ahí sacamos un concepto que se llama Ecotec, Ecotec es Economía con Tecnología, para buscar que los empresarios tengan la mejor tecnología a su alcance para ayudarlos a tomar decisiones, para ayudarlos a reducir el estrés en la toma de decisiones y tengan información lo más acertada en el momento necesario para poder tomar esas decisiones. Alejandro, ¿eso quiere decir el uso de las apps y de los datos que se le introducen y tener parametrizado todas las informaciones, ingresos, egresos, saldos, compromisos y demás para tomar esas decisiones? ¿O estamos hablando de cosas distintas? No, estamos hablando de lo mismo. Efectivamente, buena parte de esa información se genera internamente de la empresa y nosotros lo que queremos es ponerle la información que se está generando fuera de la empresa la información que se genera en la economía las tasas de interés, el tipo de cambio, el crecimiento económico, la inflación Esas dos cosas juntas para tomar las mejores decisiones Efectivamente, efectivamente. Entonces para eso tenemos que estamos haciendo dos herramientas estamos haciendo una base de datos, que sea la base de datos más importante de República Dominicana en un principio, pero somos una compañía de Latinoamérica y vamos a tener la mejor base de datos económica de América Latina Eso es nuestro prospecto, empezar con la mejor base de datos en República Dominicana pero llegar a tener la mejor base de datos de América Latina con una interfaz, porque es bien importante, los datos son duros a veces los datos son antipáticos, a veces la gente ve unos datos y dice ¡Wow! ¿Qué hago ahorita yo con esto? que tenga una interfaz con el usuario que sea muy amigable que tenga allí la data que necesita para tomar decisiones Lo segundo, que también tiene que ver con esta parte tecnológica nueva es la inteligencia artificial Estamos creando un asesor económico virtual para República Dominicana que se llama SOFIA ¿Ok? SOFIA porque además tiene en las últimas dos letras la parte de inteligencia artificial y esta inteligencia artificial lo que va a hacer es ayudarte que le puedas preguntar, que le puedas preguntar mira, ¿cuánto piensa Ecoanalítica? ¿Qué va a ser el crecimiento económico el año que viene? ¿Cuánto va a ser la inflación? Pero al mismo tiempo le preguntamos en este foro de los otros ponentes ¿Cuánto piensa Magin Díaz? ¿Qué va a ser el crecimiento económico? ¿Cuánto piensa Richard Medina? ¿Qué va a ser el tema eléctrico? ¿Cuánto va a ser el déficit del sector eléctrico para el año que viene? ¿Qué medida está pensando el VHD o que está recomendando el economista Bernardo Fuentes para hacer dentro de esta parte? Porque uno no tiene tampoco el oráculo de la verdad Pero entonces Alejandro, un punto muy importante que tú destacas en la participación y es que el empresario, no importa la empresa que tenga o el rubro que sea debe estar informado de lo que pasa en su entorno local e internacional para tomar decisiones asertivas Efectivamente, es muy importante, no solo lo que pasa aquí en República Dominicana Las decisiones que se toman, muchas decisiones ¿Por qué influyen aquí en el mercado local? ¿Pesan a veces más que las internos? Mira, pesan en diferentes formas y dependiendo de la empresa unas pueden pesar más que otras Efectivamente, porque muchas decisiones que nos afectan en el día a día se toman en ese gran mercado financiero que es Nueva York Nueva York se decide todos los días la compra o la venta de bonos dominicanos Y esa compra y venta de bonos dominicanos es la que fija el riesgo país que es una de las variables fundamentales que todo el mundo ve para poder o para buscar invertir en República Dominicana Entonces, muchas de esas decisiones las tomamos afuera Y el Banco Central, de manera muy responsable, de manera muy sistemática Durante mucho tiempo, ha venido tomando también muy buenas decisiones con respecto a, o basándose en la información que tienen desde los mercados internacionales ¿Y cómo los empresarios van a tener acceso a esta tecnología? Mira, nosotros lo tenemos en Ecoanalítica Es una suscripción que vamos a estar dándole a los empresarios Aquí lo importante, porque muchas veces los empresarios y lo que se llama la macroeconomía uno la siente como muy lejana, como muy arriba, como que no está cercano a uno Y la verdad que uno de los retos que tenemos nosotros como empresa es ver ese escenario macro, cómo te afecta a ti Cómo te afecta a tu empresa Cuáles son las variables que tienes que tomar en cuenta, que son más relevantes Y, por supuesto, dependiendo de la naturaleza de tu empresa Una devaluación del tipo de cambio te afecta de manera distinta Hay empresas que se benefician cuando el tipo de cambio se devalúa Hay empresas, por supuesto, que sufren mucho cuando un tipo de cambio se devalúa Cuando un tipo de cambio pasa de 60 a 62 Bueno, hay empresas, todas las empresas que son exportadoras, que producen dólares Bueno, van a recibir más cheles por sus exportaciones Entonces, eso hace, de alguna manera, que tengas efectos distintos Y el reto de nosotros como ecoanalítica es poder hacer un escenario que sea para ti Que sea adecuado a tus necesidades y a la toma tuya ¿Usted tiene alguna página o cómo se comunica con ustedes? Mira, sí, efectivamente se puede comunicar directamente conmigo Mi correo electrónico es alejandrog, G de gato, G de grisanti, arroba ecoanalítica.net Y también tenemos nuestra página web, que es www.ecoanalítica.net En cualquiera de estas dos formas se pueden comunicar directamente con nosotros Y podemos, por supuesto, ayudarlos a tomar las mejores decisiones Magnífico Yo creo que vamos a tener que hacer con Alejandro una entrevista más larga Para poder comprender todo esto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Alejandro y éxitos Seguro ¡Gracias! ¡Gracias!